Compartir experiencias. Este ha sido el objetivo principal de la jornada MOC Experiencias y Models Organizativos, celebrada en la Universitat Politècnica de València. En ella se han dado cita representantes de las universidades de la xarxa Vives, para compartir sus experiencias y aportar las políticas organizativas necesarias para afrontar con éxito un proyecto de este tipo. Las universidades más importantes han apostado por esta iniciativa, por un lado para la formación, en este sentido, pero también ahora estamos replanteando cómo estos cursos, que en definitiva no es más que un formato distinto de contener el conocimiento, se utiliza también en la formación de nuestros propios alumnos. Online masivos y abiertos. Estos son los rasgos que definen a los MOC. Cursos a distancia, accesibles por Internet y sin límite de participantes. De un simple MOC a uno con éxito, hay solo un paso, la buena calidad de los vídeos. Así es como la plataforma de la UPV, UPVX, asegura que alrededor del 15% de alumnos que inician un curso lo finalizan. Hasta la fecha, tenemos más de 500.000 alumnos en nuestros 42 cursos MOC que hemos desarrollado durante este tiempo en sus 141 ediciones. Entonces, 458.000 alumnos, suponte que cada año entran aquí 5.000 alumnos, suponte los años que se tardaría en tener esa población de alumnos. Los resultados evolucionan y también el número de estudiantes y profesores que participan. Ahora más que nunca, la oportunidad es para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!